Hasta el próximo 10 de agosto culminará una edición más del Festival de Ópera 2014 en Oaxaca. En este espacio se engloban talleres de canto, expresión corporal, conferencias, conciertos, entre otros. A decir del director del festival, Linus Lerner, este trabajo ha funcionado de forma independiente sin el apoyo de las instancias gubernamentales, por lo que se requiere de mayor atención por parte de los organismos gubernamentales para atender la parte cultural de la entidad. El festival ya en su segunda edición creció mucho y estamos muy contentos, pero sí necesitamos apoyo porque va a seguir creciendo y necesitamos dinero para hacer cosas tan maravillosas que vamos a hacer esta semana y tan poco tiempo. Todos están teniendo clases individuales todo el día, después clases en grupo, o sea, son ocho, nueve, diez horas a veces por día que ellos están acá involucrados en clases. Seminarios que llamamos masterclass, forums de temas diversos, todos aplicados a sus carreras. Por ejemplo, acá tienen y vocalices, clases de expresión corporal, clases de yoga, cómo portarse en el palco, forums, hasta cómo hacer su currículum para conseguir una carrera, o sea, es completo. Los conciertos son de acceso gratuito a todo público y para ello, los alumnos y maestros participantes estarán dando muestra de su talento en la Escuela de Bellas Artes, la Iglesia de la Soledad, el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Teatro Macedonio Alcalá y el Museo del Palacio. Este festival está engalanado con reconocidos maestros y artistas, entre ellos Marta Félix, Linus Lerner, por mencionar algunos. El concierto de gala va a ser el sábado a las 18 horas, el Teatro Alcalá, vamos a tener la Orquesta Sinfónica del Estado de Arizona y participantes músicos de la ciudad y el domingo en encerramiento a las 12 en el Palacio, en el Museo del Palacio del Gobierno. La obra es el show más completo del mundo porque mezcla danza, expresión, todo, voz y teatro. Y vamos a tener participación también del grupo de danza de la Universidad. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.